Calendario de pagos prestación por desempleo mensual junio 2014 Plan 2 mayo 2014 Días de cobro desde el 3 al 11 de junio Los beneficiarios que no hayan cobrado en las fechas indicadas podrán hacerlo hasta el 14 de julio ANSES UDA y La Rioja Gobierno del Pueblo de La Rioja